Colombia y México tienen suscritos 11 acuerdos de comercio bilateral y 930 empresas de nuestro país están registradas en el país centroamericano. Por eso la visita del presidente electo de México fortalece esta relación. Enrique Peña Nieto tiene 46 años, fue gobernador del Estado de México durante 6 años, es del PRI y el 1 de diciembre asumirá las riendas de un país con una situación complicada de orden público y guerra de carteles del narcotráfico. Aparecen narcomantas de la familia, amenazan con exterminar a los Zetas, en Sonora murieron 7 en una balacera, policías y sicarios se enfrentaron en Nayarit. Su visita a Colombia es estratégica en el campo político y de cooperación judicial. Hoy me congratulo de estar en suelo colombiano, saludar con respeto a todo el pueblo de Colombia y agradecer las muestras de afecto y de hospitalidad que han dispensado a la comitiva que me acompañe en esta gira de trabajo. Ambos mandatarios hicieron compromisos. Siempre contra el crimen organizado que se vuelve un crimen transnacional, la cooperación entre países es absolutamente necesaria e indispensable para poder ser efectivos. Hicimos el compromiso de no solamente continuar sino fortalecer esa cooperación que ya de por sí existe entre México y Colombia. México reconoce la experiencia de Colombia en la disminución de los índices de criminalidad. Y estoy convencido que la experiencia y el trabajo desarrollado por Colombia sin duda será un referente que nutra, alimente la política y las acciones que emprendamos para estos altos fines, el de la paz y el de la seguridad en nuestro país. Y Colombia sabe que México es importante para fortalecer la alianza pacífico y los compromisos con Centroamérica. Además, está pendiente equilibrar la balanza comercial que en este momento favorece a los mexicanos. Colombia es la puerta de acceso a Sudamérica, México lo es para Norteamérica. Lo que hicimos hoy con el señor presidente electo, nuestro querido amigo Enrique Peña Nieto, es sembrar la semilla que ya está creciendo pero que podemos ponerle agüita para que crezca mucho más, unas relaciones muy productivas. Las relaciones muy productivas.